...crisis económica con el maestro Infundo Sarpichok. Siempre le vamos a poner la bienvenida. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿O así les gusta más? ¿O así? Hablo muy alto, se me hace que los voy a... ¿Así se escucha? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como ya me presentó el maestro Óscar Hernández, mi nombre es Infundo Sarpichok. Para los que no me conocen, imparto las materias de Economía Internacional Economía y Sociedad, Comercio Internacional y Exterior. Vamos a hablar ahora de un tema. Para muchos les he dado la introducción en las materias que imparto. La mayoría no hemos visto este tipo de temas. Los temas que se destacan en las materias de Economía, Fundamentos de Economía, Economía Internacional, etcétera, etcétera, tocan temas de las consecuencias de lo que causa la crisis económica. Pero no ubicamos claramente cómo definir cuando se acerca una crisis económica. ¿Cómo vamos a hacer y qué leer para saber si estamos a punto de una crisis o no? Desde hace cuatro años había yo comentado, si hay aquí alumnos que les di hace cuatro años, no creo, la materia de Economía, había yo basitinado una crisis económica para el 2019. Ya la crisis viene en el 2020. Ya está dicho por la empresa JP Morgan, que es la empresa de inversiones más grande del mundo. Ya comentó que en el 2020 viene una crisis mundial para que se vayan preparando. Desgraciadamente, por estas dos horas no podemos alcanzar a ver de qué manera podemos hacer ahorros y podemos hacer ahorros y sufragar, pues, de alguna manera la crisis que viene. Pero cuando menos, hoy por hoy vamos a ver qué elementos tenemos que estudiar para poder identificar una crisis económica. Iniciando con el concepto de crisis. La crisis se conoce como los periodos en los cuales un sistema económico afronta dificultades durante un tiempo prolongado. Obviamente este es el concepto bonito. En otras palabras, hablaríamos de la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento en la economía. ¿Qué significa decrecimiento o qué significa que los indicadores bajan? Básicamente, que tenemos mayor inflación, que tenemos desempleo, que suben las tasas de interés y que nuestro dinero, que es la parte más importante, nuestro pseudo dinero, vale nada. Vale nada o vale más poco de lo que antes valía. Esta crisis, todos los economistas lo saben, consta de un ciclo en donde hay una siempre empezamos de arriba, se supone, estamos bien, hay una recesión, es decir, bajan todos los indicadores económicos, hay una depresión, en todo caso, de que el bajo nivel o rendimiento de los indicadores dure más de dos trimestres, es decir, seis meses, una recuperación y un aumento. Esto no hay ningún problema en poder entenderlo. ¿Qué es lo que vamos a determinar en esta conferencia? ¿Por qué diantres se genera una recesión? ¿Quién diantres genera una recesión? Los que llevaron ya fundamento de economía, me imagino que todos, vieron las teorías económicas. Una teoría económica que es la de Adam Smith, la de los clásicos, nos dice que en todo momento económico existe una mano invisible que es la que controla y mueve absolutamente todos los factores económicos. Y hasta ahí nos quedamos. Y creemos que la economía se mueve por sí sola, que la economía no la mueve nadie y no la determina nadie. Y ese es el error más grave de la gente que tenemos clase media alta para abajo. porque no tenemos la capacitación necesaria para poder enfrentar o determinar las crisis financieras. Esa recesión económica en la cual estamos ahorita, estamos cayendo, es fabricada, no es nada más. Porque sí, no vamos a ver quién la fabrica, ese será motivo de otra conferencia, pero sí vamos a ver cómo la fabrica. Los elementos de estudio que vamos a determinar para esta conferencia es especulación, el coeficiente de caja, tasas de interés, política monetaria y bancos centrales y fondo monetario internacional. Esos son los elementos que vamos a estudiar para poder saber si se nos viene o se nos avecina una crisis económica. teniendo en estudio o en los medios digitales o impresos leyendo esa parte podemos saber perfectamente si vamos a caer en una crisis económica. Vamos a iniciar con la especulación. Todos han escuchado de especulación. Incluso en economía ya se tergiversa el concepto de especulación. En economía la especulación es el conjunto de operaciones comerciales o financieras que tienen como fin obtener un beneficio económico aprovechando la fluctuación de precios en el tiempo mediante la inversión de un capital es decir comprar barato y vender caro. Especulación para economía significa que tú inviertas lana en acciones, bonos, en lo que tú quieras y que cuando sube el precio de ese bono o de esa acción vendes y en ese momento ya obtienes una ganancia. Pero ¿cuál es el verdadero concepto de especulación según la Real Academia de la Lengua? Hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. Cuando ustedes especulan es porque están hablando de algo sin tener conciencia o diríamos en forma coloquial sin tener los pelos de la burra en la mano. No sabemos en realidad qué pasa. Especulamos. Oye, ¿le gustas a aquel chavo? Pues parece que sí, mira cómo se te queda. Especulamos nada más. Oye, ¿cómo la ves si invertimos en la bolsa? Métanse a cualquier plataforma de inversiones y es lo mismo que el ejemplo del chavo. Oye, ¿compramos esta acción? Híjole, pues parece que sí, vamos a ver si gano. Estamos siempre especulando, haciendo conjeturas de algo que no sabemos. Ojo, no lo sabemos nosotros, pero sí lo saben los creadores de las acciones y los creadores de los bonos. Nunca se han preguntado por qué Cementos de México. Bueno, para empezar, Cementos de México ya compró prácticamente, no prácticamente, todas las cementeras de México. Cementos de México no tienen competencia. Cementos de México ya compró, Cementos de Chihuahua, Cementos de Cruz Azul, Apasco, no se me pasa alguno. Ya los compró. Cementos de México no tienen competencia en México. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es posible que un año las acciones de Cementos de México caigan? ¿Por qué será? Otra pregunta. Los que leen un poquito de medios electrónicos, incluso ha salido en Facebook y en Twitter, han escuchado a la empresa Tesla. ¿Cómo se llama el CEO o fundador de la empresa Tesla? ¿Perdón? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, un chavo, está muy joven para tener tantos millones en inversiones y tener la capacidad de invertir. Hace 15 días, un mes, empezó a entrarle a una serie de situaciones comprometedoras. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Perdón? Además de vender los como los de fuego las llamas. Las llamas. Las llamas. Bueno, vendió las llamas, sí. ¿Y fumar mota con el entrevistador? Primero, fumó mota en una entrevista y dijo que Tesla iba para abajo. ¿Tesla ya? ¿Vale? Y luego vuelve a salir tomado. ¿Qué usted dice? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues mucho. Porque los inversores que tenían acciones de Tesla en ese momento ¿qué pasa? Retiraron. Desconfían. Una de dos. O venden, pero venden barato para poder venderlas rápido o se quedan con desconfianza de qué es lo que le va a pasar a la empresa. En ese momento todas las acciones de Tesla y todos los bonos que están unidos a la empresa Tesla bajan. ¿Qué hizo Elon Musk? Comprobó. Porque bajaron, pero bajaron muchísimo, un 24% las compras y curiosamente hace una semana, un poquito más, diez días, saca una nota en donde dice que fue un éxito el lanzamiento de uno de los satélites que salieron creo que de la India. ¿Qué pasó con las acciones de Tesla? Subieron. Subieron. ¿Qué hace Musk? Vende. Compró bien barato y vendió caros. ¿Pero a qué se debió? ¿Al mercado? ¿A la transición económica? ¿A los momentos? No, a que salió borracho y fumando marihuana. Pero él mismo fabrica las especulaciones. Fabrica esos momentos para él poder ganar. Está especulando. Él ganó millones. ¿Pero qué pasa con la gente que tuvo que alender sus acciones y bonos cuando él fumó marihuana que se desplomó el precio? Perdieron. Todo el dinero que perdieron esas personas él se las queda. Es decir, todas las crisis de acciones y bonos, todas las saltas y bajas de los bonos es un momento creado por los interesados. Cementos de México igual. Sale el CEO de Cementos de México y dice acabamos de pedir un gran préstamo y lo más seguro es que se vean comprometidas nuestras operaciones en 10 años. Y las acciones de cemento bajan. Al año acabamos de dice el CEO de cementos acabamos de lograr las mayores ventas que han tenido cementos en la historia. Las acciones suben. Siempre están jugando con los inversionistas que no tenemos la información de primera mano. Hay muchísima información respecto a eso pero siempre nos están cegando con que el poder comprar acciones en la bolsa de valores es lo máximo. ¿Cierto o no? Y es pura mentira. Primero las bolsas de valores venden puro bono basura. No son acciones que no nos engañen. ¿Por qué no son acciones? Porque todo lo que compras en la bolsa de valores no te da voz ni voto en el consejo de las empresas. Si tú compraras una acción de una empresa sería ante notario ante un corredor este ¿cómo se llama? Certificado. Un corredor público certificado un corredor público y ya eres tu miembro y parte de la empresa. La bolsa de valores es tan fraude pudiéramos llamarlo así que lo que haces es que puedes entrar a una plataforma que se llame Plus 500 o la otra no recuerdo cómo se llama y de ahí compres acciones por internet. ¿Cierto o falso? Te están vendiendo basura. Es decir es como entrarle al juego de la escalera o bien llamado bueno mal llamado la flor de la abundancia. ¿Se han escuchado la flor de la abundancia? Yo inicio la flor de la abundancia e invito a 2, 4, 6, 8 a 10 personas cada una de ellas me da 10 mil pesos entonces yo ya gané 100 mil pesos ¿qué van a hacer ellas para recuperar su dinero? invitar a otras 10 personas cada uno de ellos y van a tener 100 mil pesos pero si ella no consigue 10 personas que le den dinero ella ha perdido sus 10 mil es lo mismo la bolsa de valores no estás comprando absolutamente nada ningún bien ¿estamos de acuerdo? entonces la especulación tiene muchos ejemplos aquí pongo dos pongo un tequila obviamente y la bandera de México no porque el tequila se haga en México porque en 1994 95 ocurre una crisis financiera en México que impacta a toda Latinoamérica que se llama el efecto tequila el efecto tequila fue ni más ni menos que poner en funcionamiento la flor de la abundancia pero a nivel nacional con bonos y acciones con fondos de pensiones y con ahorros de trabajadores fue un robo en despoblado fue algo gravísimo tan grave que en el 95 tuvimos la peor crisis que ha tenido México en toda su historia ojo estoy hablando la peor crisis aún sobre aún sobre la revolución mexicana nada más para que nos demos una idea la del 95 fue una crisis peor que la crisis económica que se vivió en la revolución mexicana estamos más o menos y este otro es el ejemplo de la crisis del 2008 en Estados Unidos aquí en el efecto tequila especularon con bonos y acciones basura fabricados y aquí especularon con la vivienda hipotecas las llamadas hipotecas subprime o hipotecas de alto riesgo y basadas en esas hipotecas que nadie iba a poder pagar obviamente ¿qué pasó? enlazaron bonos basura fue una de las cuspideces más grandes en la historia les poné ahí un ejemplo incluso viene ahí en una película imagínense que ustedes compren una casa obviamente es tu casa y tú aseguras tu casa no hay problema pero ahora imagínense que yo compro mi casa yo aseguro mi casa él asegura mi casa ella asegura mi casa ella 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 todos ellos aseguran mi casa cuando se quema mi casa la aseguradora tiene que pagarme a mí mi casa a él mi casa a ella mi casa a ella es una estupidez ¿no? eso pasó en el 2008 de una hipoteca se agarraban decenas de bonos basuras cuando la gente no pudo pagar las hipotecas se quebró el sistema hipotecario por eso se puso ahí como un domino caen caen las hipotecas caen los prestamistas caen los fabricantes de casas cae la economía de Estados Unidos y cae el mundo completo únicamente por especular sobre los bonos basuras que estaban anclados a la vivienda a las hipotecas de las viviendas hay otros muchos ejemplos no se han escuchado el de la burbuja punto com era lo mismo pero la gente especulaba con páginas de internet hacían acciones basadas en páginas de internet en Yahoo Yahoo sacó sus bonos basura Google sacó sus bonos basura todas las páginas de internet sacaron sus bonos basura cuando quebró nada para no hacer una idea desaparecieron o quebraron 4.396 páginas de internet que estaban en la bolsa de valor 4.396 páginas de internet que estaban en la bolsa de valor era una especulación pero absurda ¿qué hacían? Yahoo empresa de internet recortaba 10 papelitos y le ponía que cada papelito valía mil pesos y luego se los vendía a ellos me quedaba con su dinero y luego yo cerraba la empresa ¿ya? ¿si me explico? en el momento que yo cierro mi empresa todos ellos se quedaron con un papelito pero ¿qué vale? nada bueno hasta aquí fue la especulación esta otra parte que nadie la ve y que todos la vivimos día con día incluso ustedes que son estudiantes se llama el coeficiente de caja que también se llama a nivel mundial reserva fraccionaria ¿qué es la reserva fraccionaria? es un instrumento que tienen los bancos que se refiere al porcentaje de dinero que mantiene una entidad financiera en sus reservas líquidas la función del coeficiente de caja es que es un multiplicador del dinero y para controlar el multiplicador del dinero nunca han escuchado que los bancos fabrican dinero lo hacen a través de este método no es que se lo inventen es que utilizan una llamémosle herramienta pero no es más que fraude para crear dinero la función del coeficiente es ser multiplicador del dinero o controlar el multiplicador del dinero un ejemplo si el coeficiente de caja es de 10% significa que cuando llevas mil a un banco nuevo este debe guardar sus reservas de 100 pesos normalmente los bancos guardan estas reservas en el banco central del país esa información ahorita la vemos lo que importa es esto ustedes trabajan y van al banco y abren una cuenta de ahorros guardan su dinero en el banco porque aquí está mi dinero seguro si ustedes van con mil pesos el banco tiene la obligación de guardar únicamente 100 pesos México hoy por hoy según el banco de México tiene un encaje legal que es el coeficiente de caja del 10.5% es decir no es el mismo ejemplo que acabamos de poner que eso no es lo triste que es lo triste cuando tú vas al banco y depositas 100 pesos el banco reserva el 10% es decir 10 pesos hasta ahí no hay problema pero que hace con los otros 90 pesos con el otro 90% lo presta lo presta y cuando lo presta que hace la gente cuando recibe dinero pues lo mete al banco entonces yo presto 90 pesos y al banco a donde llega reservo el 10% que son 9 y puedo prestar el 90% que son 81 en este momento de 100 pesos yo ya creé 81 es dinero que no existía pero ya existe porque el banco lo lanza como préstamo y según tú tienes tu dinero en el banco pero no existe nada más está por ley nada más está el 10.5% de todo lo que tienes en el banco vas al cajero y dice ahí en el cajero el cajero no miente así piensa uno ahí dice mil pesos ah tengo mil pesos ya con esto lo hago para la semana no tienen mil pesos tienen nada más 100 pesos los otros 900 el banco los puede prestar ¿por qué creen ustedes ¿por qué creen ustedes que los cajeros tienen límite para sacar efectivos? tú puedes sacar nada más de seis mil a ocho mil pesos según el banco diariamente ¿cierto? entonces si tú tienes un millón de pesos en el banco en realidad no tienes un millón de pesos en el banco tienes seis mil pesos diarios ¿si me explico? si tienes un millón de pesos y los necesitas el viernes en la tarde pues ya no tienes nada más que seis mil pesos el viernes seis mil pesos el sábado y seis mil pesos el domingo es lo único que tienes pero no se engañan haciéndonos creer que el dinero en el banco está segurísimo aquí nadie te lo va a robar pues no ya me lo robaste tú con el coeficiente de caja ahora esto se multiplica hasta que esto se vuelve cero estos ochenta y un pesos que los prestan se van a otro banco guardo ocho punto uno y puedo prestar setenta y dos esos setenta y dos van a otro banco y guardo siete y puedo prestar sesenta y cinco esos sesenta y cinco a lo mejor llegan a este mismo banco y esos sesenta y cinco guardo seis punto cinco y puedo prestar cincuenta y ocho puntos y así me la llevo de tal manera que los bancos tienen un multiplicador del dinero para no decir que es fraude con dinero que no es de ellos no conforme con eso te cobran comisión por tener el dinero en el banco te cobran comisión si sacas más de un número o una cantidad de de veces si pides prestado si pides prestado al banco que tiene tu dinero te está prestando tu dinero y tú le tienes que pagar interés al banco pues es un robo en despoblado que eso no es tan peligroso eso es fraude pero no es peligroso que es lo peligroso que todos ustedes el mismo día necesiten su dinero han escuchado del crack del 29 la gran depresión del 29 que fue lo que hicieron tenían un coeficiente de caja los grandes bancos cinco bancos nada más de Estados Unidos ellos no prestaron dinero es decir su coeficiente de caja era cero perdón era cero era cien por ciento es decir si prestaban cien pesos es porque ellos en caja tenían cien pesos o sea tenían como responder a los préstamos pero todos los bancos pequeños que eran más de treinta bancos pequeños que tenía Estados Unidos antes los bancos grandes dijeron oye vamos a desaparecer a todos esos banquitos ¿cómo le hacemos? vamos a especular en medios de comunicación que viene una gran crisis y que Hitler está loco y que ya me no llega al poder y que Japón nos quiere conquistar y que empiezan a inventarse muchas cosas para que la gente estuviera empezando a temblar y sacaron un día un desplegado diciendo que los bancos iban a cerrar ¿qué hizo la gente? fue por su dinero de tal manera que los bancos grandes pues se quedaron en ceros tal vez pero todos los bancos chiquitos quebraron todos quebraron no nomás eso la gente que tenía el dinero en bancos pequeños cayeron en crisis porque ya no tenían ni para comer porque los bancos en Estados Unidos tenían también los fondos de pensiones quebraba el banco te quedabas sin pensión sin ahorro y a ver cómo le haces imagínense la magnitud de una pequeña especulación cuando todo está con un coeficiente de caja abajo la zona euro de cero al uno por ciento en la zona euro guardas cien euros y el banco únicamente puede tener uno en caja y puede prestar noventa y nueve en Estados Unidos varía del cero al diez por ciento hay bancos que por ley ellos pueden prestar todo y se quedan por cero pesos en caja si la gente fuera por su dinero automáticamente todo quiebra bueno si más o menos con eso la falta de liquidez de los bancos es lo que en una crisis cuando la gente necesitamos el dinero desaparece quiebra el siguiente punto son las tasas de interés todos sabemos que es la tasa de interés ¿no? es lo que te cobra alguien por el préstamo o es lo que te paga alguien por ahorrar si tú pides prestado pagas un interés si tú ahorras dinero te pagan un interés la tasa de interés la maneja el banco de México el banco de México define cuáles son las tasas de interés que deben de mantenerse aquí es donde empieza también el juego entre bancos y bancos centrales es el precio del dinero se supone que una de las metas de las tasas de interés es controlar la inflación cuando la gente empieza a comprar mucho ¿qué es lo que pasa con los productos? según la ley de la tranza y la demanda suben suben si yo compro mucho los precios suben si yo dejo de comprar los precios bajan cuando yo subo las tasas de interés la gente deja de pedir prestado eso es por teoría pedir prestado y empiezan a ahorrar ahorran dejan de gastar dejan de consumir por lo que la tasa de inflación en ese momento se detiene eso es lo natural eso es lo lo que teóricamente debe hacer el banco central que en este caso el banco de México pero bueno aquí puse una gráfica del 2000 al 2015 la fluctuación de las tasas de interés cuando viene una crisis tres o cuatro años antes de una crisis las tasas de interés empiezan a subir porque ustedes cuando compran una casa un carro a crédito ustedes tienen una tasa de interés que van a pagar hay dos tasas la tasa variable y la tasa fija pero ninguna de las dos tasas son fijas la tasa variable obviamente sube o baja según tus pagos según la inflación según como esté el ambiente económico y las tasas fijas se supone que se mantienen en un porcentaje de interés pero esa tasa fija está fijada en la tasa de interés del Banco de México si la tasa de interés del Banco de México sube más de 3% automáticamente tu tasa del préstamo sube otro tanto por ciento entonces como que ya no es fija ¿verdad? cuando tú ya compraste muchas casas incluso los que trabajen que ganen más de 10 mil pesos al mes en el cajero el año pasado y este año iban al cajero a sacar dinero y les aparecía ¿tiene usted autorizado un préstamo de tanto? ¿lo desea? acá ¿quién les dijo que yo quería un préstamo? lo que pasa es que los bancos necesitaban sacar la mayor cantidad de préstamos posibles antes de que subieran las tasas de interés subiendo las tasas de interés los créditos se vuelven más caros antes de que subieran las tasas de interés tenían que sacar todo el dinero que tenían y que podían prestar ¿estamos de acuerdo? aquí lo curioso y la situación que se da en el 2014 teníamos un 3% de interés la verdad es que los créditos eran muy baratos pero en el 2017 andábamos en 6.50 hoy andamos en 7.25% es decir subió 2.4% perdón 240% la tasa de interés los créditos del 2014 ahorita subieron en teoría 240% más caros 2.4 veces más caros obviamente si ahorita sacan crédito pues ya verán cómo les va a ir porque este año 2018 subió el Banco de México tres veces la tasa de interés el día de antier el martes que se reunió en la junta de gobierno del Banco de México no subieron la tasa de interés y Estados Unidos si la subió ¿qué significa entonces? vamos a ver aquí era el 2008 la crisis mundial que afectó vaya por el nombre a todo el mundo fue en el 2008 el 2008 fue el pico más alto de tasas de interés en México cuando llega la crisis como ya nadie trae lana para comprar entonces vuelves a bajar la tasa de interés pero la tasa de interés que antes estaba en 2% subió hasta 8.25 de tal manera que en el 2008 la gente que tenía créditos tuvo que pagar muchísima lana por el crédito que sacó con 2% ¿me explico? nos damos cuenta que a partir del 2015 ¿cómo va la tendencia de las tasas de interés? significa que la tendencia en tasas de interés nos está preparando para la siguiente crisis según suba la tasa de interés de ese tamaño va a estar la crisis en el 2008 quebraron la mayoría de los países de Europa en Grecia y en España si quieren consultar noticias fue tan grave que incluso señores de la tercera edad que perdieron su pensión se prendieron fuego afuera de los bancos o se suicidaban afuera de los bancos de esa magnitud fue la crisis no fue nada más una crisis de ahí la llevamos no fue una crisis que acabó con vidas estuvo fuertísima la crisis del 2008 a México casi no nos pegó pero de todos modos otro indicador de que viene una crisis es las tasas de interés curiosamente los gobernadores que ha tenido el Banco de México y los subgobernadores que ha tenido el Banco de México a donde han pertenecido al sistema bancario todos han trabajado en el sistema bancario incluso algunos han sido directivos de bancos es decir ya saben cómo funciona el asunto y el Banco de México es un ente totalmente autónomo el gobierno mexicano no tiene injerencia sobre las decisiones que tenga el Banco de México es decir el Banco de México no es de México si me explico es lo único que tiene obligación el Banco de México es informar en qué se gasta el dinero que le da el gobierno pero si ellos quieren subir las tasas de interés las suben sin importarles que el gobierno quiera ¿estamos? otra de las cosas que hace el Banco de México es la política monetaria en este caso vamos a ver el tema de la flexibilización cuantitativa ¿qué es la flexibilización cuantitativa? es cuando el gobierno bueno no el gobierno perdón los bancos centrales imprimen dinero imprimen dinero sin fundamento alguno porque el Banco de México también tiene la capacidad de poder imprimir dinero igual que la la Reserva Federal de los Estados Unidos la expansión cuantitativa o flexibilización cuantitativa es una herramienta de política monetaria poco convencional consiste en aumentar la cantidad de dinero en circulación mediante la compra de activos en el mercado aumentar la oferta monetaria puede generar inflación si el crecimiento del dinero es demasiado rápido vamos a suponer que aquí todos los días todos los días sus papás les dan 100 pesos a cada uno vamos a suponer de tal manera que si ustedes se ponen de acuerdo la compañera vende lonches a 100 pesos refrescos a 100 pesos y gancitos papitos gancitos a 100 pesos ellos tienen la capacidad de que todos ustedes puedan consumirles a ellos porque todos traen 100 pesos no hay ningún problema un día nos va también a todos los papás que en vez de traer 100 pesos les dan 1000 pesos a todos que va a pasar con los compañeros que están vendiéndoles a ustedes no nos vamos a completar porque si vale 100 pesos y ya traigo 1000 pues ahora quiero un lonche unas papitas y una sorda y me quedan 700 pesos todavía el día de mañana como los compañeros no estaban preparados o son tranzas en vez de vender el lonche el gancito y la soda en 100 pesos las venden en 1000 para que haya otra vez otro equilibrio equilibrio eso es lo que hace el imprimir demasiado dinero demasiado perdón demasiada moneda o billete demasiado eso produce que el dinero cada vez valga menos y los productos naturalmente tengan que subir de precio eso es natural que el problema no es ese el problema es que después a los papás ya no les fue tan bien y les vuelven a dar 100 pesos a cada uno de tal manera que todos los que están aquí se tienen que juntar entre 10 para poder comprar una soda o un lonche o un gancito si me explico esa es la inflación que se crea cuando imprimes mucho dinero y obviamente antes de una crisis o posterior de una crisis no perdón antes y después de una crisis empieza a crecer el la impresión de dinero para que nos demos cuenta este es el dinero que estaba en circulación en el 2009 y este es el dinero que está en circulación en el 2017 que fue el dato más cercano que pudimos obtener subió prácticamente el doble la circulación de dinero y definitivamente no somos el doble de población y no producimos el doble de bienes y servicios como para que el circulante en México aumente tanto significa que a partir del 2015 14 México se está preparando para la siguiente crisis el circulante de dinero que hay cuando no tiene fundamento para que aumente en ese momento ya estamos preparando la siguiente crisis nosotros mismos nos estamos dando el balazo en el pie aquí tenemos otras gráficas el rojo es Estados Unidos el azul es Europa el amarillo es Japón como en el 2009 en la crisis se fijan aquí exactamente es la crisis de 2009 crece pero en forma abismal la creación de dinero de países de primer mundo únicamente Japón es el que se mantiene más o menos y se mantienen aquí hasta el 2013 en el 2013 si nos damos cuenta Inglaterra que es la verde empieza a crear demasiado divisa demasiada moneda demasiado circulante y todos los demás países en esta parte empiezan a aumentar su circulante de dinero salvo Argentina pero Argentina porque ahorita está el nabo ahorita vamos a ver el tema de Argentina por eso Argentina tuvo que dejar de tener circulante ahorita vamos a ver la diferencia pero todos los demás países para prepararse para la siguiente gran crisis aumentan la capacidad de la cantidad de circulante que existe en cada uno de los países si estamos y obviamente pues esto da otra pauta necesaria para saber que viene la siguiente crisis no es por asustarlos es para que estén preparados no ya sabía que había y va a estar como la del 2009 augura más o menos pero ahora ya no tenemos respaldo económico para que México pueda asustar sostenerse ahora si nos va a cargar el payaso el otro tema obviamente los bancos centrales y el fondo monetario internacional son los que están guiando y causan cuando quieren que cada uno de los países caigan en crisis ellos programan analizan según la necesidad cuáles son los países que les toca quebrar el banco de México como sabemos es un ente autónomo encargado de emitir bonos de regulación monetaria recibir depósitos bancarios actuar como fiduciario cuando la ley se le asigne realizar el canje a la vista de los billetes y monedas metálicas que pongan en circulación por otro de la misma o distinta denominación todos supieron del billete de 500 pesos que ya no es la sorbuana ahora es el venido y hubo un debate hubo este que miren vean ya cambiaron el billete de 500 pesos ahí viene una crisis no lo más seguro es que se quieren clavar el dinero porque van a cajear los billetes por otro tipo de billetes que es lo único que hacen imprimen otros y estos los queman pero para imprimir estos obviamente se gasta recursos se gasta lana y ese dinero ¿quién no paga? nosotros a través de los impuestos a través del gobierno federal pero es un gasto totalmente innecesario inútil es inútil ese gasto sin embargo lo hacen pues para como el año que entra es el cambio del gobernador del Banco de México pues hay una lanilla extra la moneda el billete perdón de mayor circulación es el de 20 pesos ¿y qué creen que va a pasar con el billete de 20 pesos? se va a volver moneda y la moneda son más cara cambio 20 pesos por por moneditas y pues ahí agarro otra lanita extra si me explico pero no es que venga una crisis por el cambio de billete si se dan cuenta cuántas veces se ha cambiado el billete de 50 el de 100 y el de 200 bastantes veces y cuando nos habían avisado que iban a cambiar porque ahora sí para especular especulas que va a haber una crisis ¿y qué pasa con bonos y acciones? tienden a bajar ahí viene una crisis ay caray y la gente deja de empezar a comprar y empieza a guardar su dinero o a vender y los precios tienden a bajar están especulando única y exclusivamente para que la raza perdón para que la ciudadanía para que la ciudadanía se quede sin sus bonos y sus acciones y puedan venderlas baratas pero en realidad no nos debieron haber avisado de eso porque lo han hecho infinidad de veces y nunca nos preguntaron cuando cuando cambió los tres ceros de la moneda bueno no se acuerdan en el 92 92 93 todavía está el 94 nos pidieron permiso ¿no? nos avisaron que le iban a quitar tres pesos tres pesos tres ceros la moneda de mil pesos ahora es una moneda de un nuevo peso obviamente es un esquema también para para engañar a la gente creyendo la gente que estamos mejor piense como nos han engañado los bancos centrales ustedes bueno aquí en la cafetería de la facultad ¿cuánto cuesta unos rufles verdes? 13 no valen 13 valen 13 mil ¿si me explico? y se los acabo de decir y les acabo de preguntar y me vuelven a decir 13 valen 13 mil pesos para poder hacer la diferencia entre el precio de los bienes de hoy y los precios de los bienes de antes no hay que quitarle los tres ceros no puedes cuando iba a la primaria en el 2000 cuando iba a la primaria con 100 pesos me compraba mi burrito de frijoles unos chicharrines chicharrines les decía yo chicharrones pues y un frutse con 100 pesos ¿qué te compras hoy con 100 pesos? ¿qué te compras con 100 pesos? 100 pesos son 10 centavos de horita los vuelven a engañar y ya les expliqué y otra vez con 100 pesos reales compras nada ni una luneta son 10 centavos esos 10 centavos es la comparación ¿si me explico? entonces empiezan a tomar eso entonces ¿por qué nos avisan del cambio de billete? que nos quieren engañar nada más quieren especular para que el sistema económico empiece a caer es decir están utilizando la especulación preparándonos para la siguiente crisis y el Fondo Monetario Internacional y se diga perdón los que están a favor de las administraciones internacionales el Fondo Monetario Internacional no es más que un banco que te preste y te cobre intereses y limita tu comportamiento social y económico nada más en el caso de Argentina para que nos damos una idea de cómo trabajan juntos el Fondo Monetario Internacional en este año le aprobó un préstamo es el más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional 50 mil millones de dólares es una cantidad absurda es absurda ¿qué va a hacer Argentina con esos 50 mil millones de dólares? nadie sabe se los va a robar Macri o los va a poner en programas sociales o ¿qué es lo que va a hacer? nadie sabe pero van a recibir 50 mil millones de dólares y aparte el Banco Central tiene que estar interviniendo ¿cómo? el Fondo Monetario Internacional le baja una lana perdón me emociono le presta el dinero a través del Banco Central Argentina y el Banco Central lo que hace es que subasta dólares en el mercado para que el precio del dólar baje pero en realidad baja con un sistema ficticio simulado artificial que eso les va a durar nada van a tener que estar haciendo intervenciones estas intervenciones ya las hizo México este año ya este año el Banco de México subastó dólares y el año pasado subastó dólares y la subasta de dólares son de dos maneras o es a través de préstamos con organismos internacionales o es a través de las reservas internacionales que tiene el país las dos son lo peor cuando la gente empieza a pedir prestado para consumir en ese momento el país ya vale va a caer en crisis cuando la gente empieza a pedir para apalancar sus negocios el país puede fructíferar nada más pero si pides para consumir malo no se llevar una materia en administración cuando el gobierno pide prestado dinero para qué no lo puede utilizar para gasto corriente ¿qué es el gasto corriente? sueldo salarios papelería etcétera para el gasto del funcionamiento del gobierno si el gobierno pidiera para gasto corriente significa que es un gobierno que ya quebró que necesita ser rescatado es lo mismo cuando la gente empieza a pedir para poder consumir significa que la gente necesita ser rescatado no conforme con esto ojo no conforme con esto cuando los bancos cuando los bancos quiebran es decir pasó aquí en el 94 pasó en el 2008 en Estados Unidos y en Europa cuando los bancos tienen tan poquito dinero líquido y prestan muchísimo dinero y la gente va por su dinero los bancos en ese momento quiebran estamos de acuerdo porque no tienen para pagar que fue el instrumento que fue el instrumento que se implementó en 1994 que instrumento se implementó en 1994 México fue el primer país que se implementó para poder hacer que los bancos sigan trabajando rescates bancarios Fubaproa Fubaproa el Fubaproa es el préstamo más grande que ha tenido México en la historia y única y exclusivamente fue para rescatar los bancos pero fíjense la trans los bancos prestaron dinero y apostaron en ese jueguito de las acciones y los bonos sabiendo que esos bonos costaban cero malgastaron el dinero la gente compró casas con ese dinero o carros cuando los bancos se declaran en quiebra porque ya no tienen liquidez van con papi gobierno papi gobierno crea el Fubaproa el Fubaproa les paga la lana que les deben para que ellos puedan seguir trabajando por lógica si el gobierno pidió dinero que va a salir de nuestros bolsillos a través de impuestos es decir lo estamos pagando nosotros que debió haber hecho con los créditos bancarios que estuvieron en juego cancelarlo ¿no? oye el gobierno mexicano ya te pagó esos créditos que te deben los bancos recibieron la lana siguieron cobrando las hipotecas y las hipotecas que no se pudieron pagar recogieron las casas es absurdo el juego de los bancos centrales con los bancos comerciales es absurdo ¿qué pasó en el 2008 en Estados Unidos? mismo quebraron los grandes bancos de inversión JP Morgan Goldman Sachs y otro no recuerdo el nombre cuando quiebran se declaran en bancarrota el gobierno hace una flexibilización cuantitativa imprime dinero con el cual rescatan esos bancos pero ellos no le pagan a los inversionistas que hicieron fraude ¿qué hicieron ellos? se quedaron con el dinero hay investigaciones que hablan de Goldman Sachs obviamente renunciaron a algunos CEOs algunas personas de nivel gerencial renuncian pero renuncian con 500 300 millones de dólares de finiquito todavía que quebraron al mundo completo todavía que dejaron en ruinas a mucha gente porque la mayoría no la mayoría perdón muchos de los fondos de pensiones basaron sus crecimientos y ganancias en la compra de esos bonos de basura cuando quiebran estas empresas muchos sistemas de pensiones colapsan y están ahorita batallando todavía en Estados Unidos muchos fondos de pensiones están batallando todavía para poder pagarle a la gente que ya está jubilada con ese fondo y estos personajes se fueron con 300 500 milloncitos de dólares de finiquito por su gran trabajo económico y financiero cuando llevaron a la quiebra a todo el mundo entonces el preparar una crisis el preparar una crisis no es gratis el preparar una crisis no es nada más para que exista para que exista ese ciclo la mano invisible casi la mano persona la mano invisible mueve la economía entonces a veces sube a veces baja y hay auge hay recesión no espérate el auge es para que la gente se capitalice esta recesión es para que la gente se endeude y este momento más bajo que si dura mucho se llama depresión es para que los bancos puedan sacar su dinero y luego te recuperas vuelves a tener capital la economía baja y vuelves a endeudar y luego los bancos ganan y así te vas todos los ciclos económicos durante toda la vida obviamente no nada más es culpa de los bancos también es culpa de nosotros que no sabemos bien utilizar los créditos bancarios y creemos que los créditos bancarios son para todo lo que queramos que en unas vacaciones vamos con un crédito ir a 12 meses sin intereses presta la tarjeta y empezamos a hacer del crédito una forma y un estilo de vida de tal manera que ya no estamos a gustos tenemos que estar en crédito ¿quiénes de los que están aquí que se piensan casar piensan construir su casa? ¿hay las mujeres saben a lo que es? no digo pero a lo mejor si ya estamos muy modernos ahora echar una loza ¿quiénes piensan construir con sus manos la casa? ah pues yo uno dos tres cuatro cinco seis son seis personas de un auditorio de de cien personas 110 personas el seis por ciento va a construir su casa con las manos ¿quién va a pagar para que le construyan su casa? ¿ok? ¿y de dónde van a conseguir el dinero para pagarle a alguien para que construyan su casa? ahora si ahorro todo no 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 si tenía pensado hacer eso es en base a crédito también pero son créditos menores pero es crédito porque si fuera así con ahorro de los que levantaron la mano ¿quién está ahorrando ya en este momento? ya todo se va reduciendo a poquitos menos esos poquitos menos son los que pueden sobrevivir la crisis todo lo demás que estaban visualizando comprar casa carro etcétera etcétera con créditos bancarios bancarios en ese momento pues no funciona son los que van a quedar endeudados y al fin de cuenta van a venir los bancos les va a quitar y embargar la casa había una propuesta de ley no sé si la aprobaron yo creo que sí habría que investigar más en donde a los bancos se les daba la autoridad de poder embargar las casas más rápido de lo que se había hecho hasta hoy desconozco si la aprobaron pero ya estaban los bancos pugnando para que fuera como en Estados Unidos ¿no? dejas de pagar una o dos mensualidades y llegas del trabajo y están todas tus cosas afuera ya se acabó igual la renta no pagas la renta y inmediatamente con la fuerza pública sacan sus cosas sin problema de ningún tipo bueno nada más para que no pago en México había argumentos legales para poder extender el plazo conseguir otra casa poder arreglar y hacer un convenio con el banco o sea encontrar la manera legalmente de llegar a un acuerdo pero estaban pugnando para que se eliminara eso y los bancos poder quedarse automáticamente con las casas entonces de este tamaño son los problemas a los que se van a enfrentar ustedes de este tamaño es la crisis que se avecina yo digo que es el año que entra JP Morgan dice que es el 2020 o sea quien tiene la razón es alguien que tiene miles de millones de pesos y experiencia o nomás yo pero todo está preparado ya para la crisis recomendaciones yo sé que ustedes todavía no tienen problemas con estudiantes no saquen créditos bancarios si puede ninguno y si por urgencia la tienen lo menos que se pueda no saquen casa con créditos bancarios y por favor por favor por favor no usen tarjetas de crédito si la usan la usan como un amigo que incluso da clase aquí no digo nombre que tiene tarjeta de crédito nada más para poder tener los beneficios de los puntos y eso de Bancomer compra con crédito paga todo antes de que llegue el mes y le dan muchos puntos y con eso también tiene pues compras gasolineras OXO todo donde acepten donde te haya terminal Bancomer pero ahí en más traten lo más posible de de no hacerlo no 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 no